Hola, hola, ¿qué tal televidentes? Muy buenos días, son las 9 y 53 de la mañana, me encuentro justo aquí en la zona céntrica de la ciudad, específicamente en la avenida 0, con calle 10, lugar donde había sido, lugar de encuentro que había sido programado por parte de ciudadanos quienes habían programado un plantón, una gran protesta en contra del grupo élite de tránsito, protesta que fracasó, muchas de estas personas que tenían programada este gran plantón pacífico para salir de las calles, alzar su voz y protestar en contra del grupo élite de tránsito que se encuentra en la ciudad de Cúcuta, pues no se llevó a cabo, no se presentaron la mayoría de estas personas quienes habían hecho un llamado a los diferentes ciudadanos, sobre todo a los motociclistas, quienes específicamente ellos querían exigir que los dejen trabajar, que les permitan ejercer su derecho al trabajo informal como conductores de mototaxis y sobre todo las personas que trabajan en carros particulares, domiciliarios entre otros, pues esta protesta pacífica en contra del grupo élite fracasó, de cual manera vamos a preguntarle a los cubuteños, ustedes están de acuerdo en los operativos o con más bien los operativos del grupo élite de tránsito o vamos a preguntarle por aquí a los motociclistas. Hola, buenos días, ¿usted está de acuerdo con el grupo élite de tránsito? Hay que tener los papeles al día, nomás. ¿No tienes ninguna queja con ellos? Pues no, de que uno tenga los papeles al día, no. Listo, gracias. ¿Kiko, usted está de acuerdo con el grupo élite de tránsito? No, no, joven por todo, molestan mucho y no está la ciudad para eso. Listo, muchas gracias. Hola, ¿usted está de acuerdo con el grupo élite de tránsito? No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué, por qué? Porque no son éticos a la hora de tomar decisiones. ¿Cómo te buscan el dinero? Listo, bueno, hemos querido preguntarle a los ciudadanos, sobre todo a los motociclistas, a algunos de ellos como les venía diciendo habían organizado este plantón pacífico aquí en la avenida, en la calle, en la avenida cero con calle 10 de la ciudad, protesta que finalmente no se cumplió porque pues las personas no cumplieron con la cita de llegar aquí y protestar en contra del grupo élite de tránsito. Vamos a hablar con más conductores. Queremos conocer qué piensan del grupo élite de tránsito. ¿Están de acuerdo con los operativos de la seccional de tránsito y transporte? Vamos a conocer más opiniones de los conductores, sobre todo de los motociclistas. Por acá estamos en este semáforo de la avenida cero con calle 10. Ahora preguntarle precisamente si están de acuerdo con los operativos que se realizan en los diferentes sectores de la ciudad y zonas céntricas. Son las 9 y 56 de la mañana y este es el panorama aquí en la calle 10 con la avenida cero donde pues había sido programado una gran manifestación, un gran plantón por parte de muchos ciudadanos, sobre todo de conductores de vehículos que no están de acuerdo con los operativos, los fuentes operativos que adelanta la seccional de tránsito y transporte. Señor, buenos días. ¿Usted está de acuerdo con los operativos del grupo élite de tránsito? No, no. Yo no estoy de acuerdo con él. ¿Por qué, por qué? Ah, porque eso hacen mucha galleta en la ciudad. ¿Cree usted que el grupo élite de tránsito organizando la movilidad en la ciudad? Sí, pero no hacen nada, sino que se esconden detrás de los palos y para cobrarle la... porque ojo, le pasó a un hermano mío, tenía un carrito y una vez se le escondieron, se le escondieron desde aquí un palo y le salieron y le sacaron plata. ¿Por qué motivo le sacaron plata? Porque para poderlo dejar seguir transitando, para poderlo seguir transitando, le sacaron plata. Listo, amigo. Muchas gracias. Invitamos a todos nuestros televidentes quienes siempre nos siguen a través de nuestras plataformas digitales a compartir este informe en vivo en directo desde la avenida 0 con calle 10, donde pues finalmente fracasa el plantón, la gran protesta que había sido programado para salir a las calles y alzar su voz, alzar su voz en contra del grupo élite de tránsito que se encuentran, quienes se encuentran en la ciudad realizando diversos y fuertes operativos. Estamos en vivo y en directo, 9 y 58 de la mañana. Vamos a hablar con más conductores de motocicleta. Vamos a hablar con esta chica antes que el semáforo nos cambie. Bueno, nos ganó el semáforo. Estamos en vivo y en directo y cualquier cosa puede suceder. Bueno, muchas de las personas que tenían programada esta gran manifestación querían alzar su voz para que les respeten el derecho del trabajo, al trabajo según ellos y que los dejaran laborar como mototaxis y también que les permitieran laborar con su carro particular y ejercer sus actividades como motociclistas, mototaxistas. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás de acuerdo con el grupo élite de tránsito y los operativos que están haciendo? Sí, hay que tener todo en regla, obvio. ¿Cuál es el llamado? Muchos no están de acuerdo con esta medida. Que le metan papeles a las motos, a los carros, lo que sea. Sí, gracias. Hola, ¿cómo estás de acuerdo con el grupo élite de tránsito? En nada. ¿En nada? ¿Por qué? Cuéntenos. Porque a la hora la verdad no beneficia a nadie. Están es como en una persecución de motociclistas. En todo el momento están es como mirando en qué falla usted o qué tiene mal para qué, para multarlo. O sea, a la hora de la verdad, como está la situación y muchas personas que ni siquiera pueden tener el sustento diario y se inmovilizan a usted con el medio, el único medio que tiene para sobrevivir. Entonces... ¿Alguna vez ha caído usted en un operativo este? Sí, claro. ¿Con relación al comportamiento de ellos? No, para ellos no vale nada. Es la norma y listo. 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 Bueno, se conoce que esa protesta del grupo élite de tránsito se realizaría el día de mañana. Por supuesto, TV Cúcuta, por supuesto, el equipo periodístico de TV Cúcuta.com va a estar atento a cubrir esta manifestación por parte de los ciudadanos. Respondiendo aquí a las preguntas que nos hacen los diferentes televidentes. Esa protesta sería programada para el día de mañana. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos. ¿Usted está de acuerdo con el grupo élite? Nada, nada, nada. Que se vayan a joder a otro lado de Colombia. Aquí estamos tranquilos y no necesitamos. Y creo que los agentes de tránsito que hay aquí de Cúcuta es suficiente para que el señor alcalde y el señor general de la policía los traiga para aquí azotarnos. Para mañana tienen organizado algunos ciudadanos un plantón, una protesta en contra del grupo élite. ¿Qué piensa usted de eso? Ah, que eso está muy bien. Hay que apoyarlo porque está bien que las personas que no tengan los papeles en regla, pues lógico que están expuestos a una sanción, pero que uno los tenga al día y todo no es justo con la cuestión de que le hagan quitar a uno tiempo y hacer trancones en la vía. Gracias. Sí, como señor. Bueno, este es el llamado de la gente, las opiniones de las personas. Por acá Torres Richard nos pregunta, o más bien nos sugiere, ¿por qué no hacen una transmisión en la oficina de tránsito? Que ellos son el problema porque nos roban para no entregarnos, para no entregarle los vehículos y robar más en tránsito. Este es el llamado que hace este televidente. Vamos a tener en cuenta su opinión. Son las 10 y 2 de la mañana y de esta manera nos despedimos desde este punto de la ciudad. Vamos a estar informando para todos ustedes desde otro punto estratégico de la ciudad. Sandra Núñez, informando para tvcúcuta.com.